El tiempo no va La vida se acaba Y el baile no para ¿A dónde voy? ¿Y en dónde estoy? ¿Qué día soy? No sé quién soy El destino dispara La suerte se amarra La historia se narra Y la escucho rara ¿A dónde voy? ¿Y en dónde estoy? ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? No sé quién soy No sé quién soy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.